hola amigos bienvenidos al canal de fricadas varias soy vuestro amigo fricker creeper hoy os traigo la review de una película que se llama the ring entre paréntesis el círculo y es una película de terror japonesa del año 1998 digamos que yo creo que esta fue la que dio el inicio a la moda así del terror japonés que es un poco diferente al terror al que estamos acostumbrados yo a veces la confundo un poco con the grudge también porque también sale una niña y así con pelo largo y entonces yo la vi está en su momento hace ya bastantes años pero no la recordaba mucho también he visto la el remake norteamericano del año 2002 no sé si he visto the ring 2 no estoy seguro ringu por ahí que no sé si la precuela tenía un poco liada esta película pero me ha apetecido verla de nuevo y lo bueno es que como medio la había olvidado pues ha sido un poco como verla de nuevo y ver un clásico porque esto ya se puede considerar un clásico del terror de nuevo pues siempre está chulo porque una película que tú sabes que va a estar bien y la vez de nuevas la vez sin saber un poco qué va a pasar aunque hay cosas que claro me iba acordando entonces es una cosa que está está bastante bien de hacer alguna vez respecto al título de ring yo no recordaba muy bien qué sentido tenía me sonaba un poco a el anillo pero realmente aquí lo traducen como el círculo y yo he visto luego del círculo una vez que ha acabado la película cuando ha empezado todo eso digo porque se llamará de ring porque se llamará de ring y he pensado que era la llamada de teléfono pero no por lo visto consideran que de ring el círculo como un círculo vicioso y eso tiene sentido al final de la película bueno este director idea una carta yo he visto suyo duck water que le puse un 6 que es del año 2002 ahora mismo no me acuerdo muy bien de qué va y no he visto nada más suyo aparte de de ring está entonces pues tampoco puedo hablar mucho sobre el director simplemente que digamos con esta obra dio inicio a un casi a un nuevo género no el jota horror el horror japonés muchas veces he traído aquí al canal películas de miedo de supuesto terror que lo digo un poco entre comillas sobre todo si son de los años 80 anteriores porque de terror tienen poco no pero en este caso si podemos decir que es de terror porque además se sale de lo habitual del típico susto que te dan porque de pronto es una imagen que no te la espera o sale la música pega y un bocinazo o lo que sea algo así no está es más sutil y te da terror porque es que lo dábamos en la verdad que está bastante conseguida y la historia que tiene te va creando así una atmósfera hay ciertos detalles que igual me sobran un poco pero en general yo creo que consigue su objetivo y no me extraña que esté considerada una película de culto respecto a los personajes pues no conozco a ninguno además son todos nombres japoneses así que si os lo digo creo que os vaya a quedar un poco igual lo mejor yo creo que de la película pues o que crea como un nuevo género en sí dentro del terror con una nueva filosofía un nuevo modo de hacer las películas que creo escuela y yo creo que bastante recomendable tiene 46 mil votos o sea la ha visto un montón de gente en film affinity y una nota media de 6,7 o sea casi buena yo le he puesto un 6 interesante pero igual si la viera ahora otra vez en el año 98 igual le pondría un 7 porque claro que pasa que ahora ya has visto muchas películas parecidas o ya no te sorprende tanto entonces no le pongo tan buena nota pero la verdad que la película es muy recomendable tiene como una pequeña sorpresa al final porque digamos que hasta ahora no he hecho mucho spoiler ni nada pero digamos que hay una serie de muertes que hay como una maldición y ahí está aquí la protagonista que que al final consigue evitarla no evite a evitar su muerte pero aún así después de que ella tuviera que morir muere otra persona más entonces ella ahí es cuando pensando ayudada por una imagen de la televisión se da cuenta de cómo ella ha conseguido evitarlo que no voy a decir cómo pero esto da lugar al círculo al que ponen aquí entre paréntesis de ring como suele pasar más veces con las películas orientales hay un momento al principio donde me he perdido un poco y no sabía la protagonista si era ella o era otro personaje porque porque quieras que no los orientales a los de occidente se nos parecen un poco las caras y esto creo que con the grudge me pasó más pero con esta también me pasa durante un momento aunque luego ya rápidamente le he recogido otra vez el hilo y he podido seguir adelante sabiendo quién es quién pero la verdad que es un peligro que se corre cuando se ve este tipo de película no que llegue un momento que no saber si un personaje es un personaje o son dos diferentes la película tiene una escena mítica relacionada con la televisión y con la niña de la que ha hablado al principio que no voy a desvelar bueno aunque esta película tiene ya 23 años aunque claro tiene tantos años que es posible que algunos más jóvenes ni siquiera la hayan visto porque para ellos sea arcaica ya no pero bueno se entiende que todos los de cierta edad ya la han tenido que ver y lo de hacer un spoiler con esto pues realmente qué spoiler va a hacer si la ha visto todo el mundo pero bueno a pesar de ello y aunque yo me caracterizo por spoilear por doquier creo que en esta review estoy consiguiendo no contar realmente de qué va la película pero sin necesidad de ello creo que estoy transmitiendo la necesidad que tenéis de verla lo cual creo que también habla bien de la película una película de la que puedes hablar sin decir de qué va y recomendarla y que más o menos que de una review medio que creo que habla bien de la propia película no sé si hablaron un poco con spoiler ahora ya yo creo que si no porque el que no quiera spoiler que lo deje ya y el que quiera pues que siga escuchando así que ahí va un spoiler no el tema de la cinta de vídeo y la llamada posterior crea una mecánica que me parece interesante luego el método por el que la mujer al final se libra es un poco absurdo pero yo lo interpreto a lo mejor como un modo de que todo el mundo sepa lo que ocurrió no es como si la niña que murió o que mataron quiere que todo el mundo sepa lo que pasó y lo que quiere es que la cinta de vídeo se distribuya a todo el público y qué mejor modo de que verte obligado a ello si no te mata pues creo que por ahí puede tener sentido esto del tema de la copia de la cinta por cierto una cinta que ex marido o marido aún de la protagonista en cierto momento dice que no es de este mundo y evidentemente si estos hechos ocurrieron hace 40 años en el año 98 quiere decir que sucedió en el año 58 en aquel tiempo evidentemente no había cinta de vhs entonces evidentemente esa cinta efectivamente no es de este mundo y algo que he visto por en algunos comentarios creo que es cierto de lo mejor de la película en la propia cinta porque inquietante tuve una imagen ahí que no tiene mucho sentido pero te inquieta es curioso y la madre de la niña peinándose de pronto desaparece el espejo vuelve a aparecer se ve un pozo pero el pozo tendrá importancia más adelante creo que eso ayuda a que la película esté bien y sea eso inquietante y que más que de terror a veces es inquietante esta película pero también el terror en sí terror quien siente terror hoy en día con una película ya si consigue inquietarte ya es bastante pero bueno ya tampoco quiero alargarme mucho más con esta review simplemente deciros que os la recomiendo que si la viste y hace muchos años como yo pues podéis revisitarla y con un poco de suerte os pase como a mí y la hayáis olvidado un poco y la veáis como de nuevas con esto pongo a punto y final a la review de the ring el círculo película japonesa de terror nos vemos en la próxima compañeros